¡Suscríbete al canal! 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 Somos tu pueblo, somos tu vida, abre los cielos, Señor, haz de obrer. Abre los cielos, sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz de obrer. Somos tu pueblo, somos tu vida, abre los cielos, Señor, haz de obrer. Haz de obrer, haz de obrer, sobre tus renuevos, haz de obrer, Señor, haz de obrer. Haz de obrer, haz de obrer, Señor, haz de obrer. Amén. 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 Salabar, oh Señor, tu nombre es darte gloria, honra y honor, por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Salabar, oh Señor, tu nombre es darte gloria, honra y honor, por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre es darte gloria, honra y honor, por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre es darte gloria, honra y honor, por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grande eres tú, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Te alabaré, oh Señor, te alabaré, oh Señor, me gozaré en ti, porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor. Porque grande eres tú, grande eres tú, grande es tu gloria. Grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú, grande son tus obras. Grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Estamos aquí para adorarte, para bendecirte, para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas Traemos hoy ante tu altar, nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestra vida Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración Traemos hoy ante tu altar, nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración Y te daré lo mejor que una canción, miferniento, mierte es mi mejor adoración Pero mereces lo mejor, te daré, lo mejor de ti vida, te daré lo mejor cada día, todo será mucho más que una canción, mi obediencia serás mi mejor adoración, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día, todo será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración, te daré lo mejor de mi, te daré lo mejor de mi, te daré lo mejor de mi, te daré lo mejor. Música Majestuoso y poderoso, admirable y siempre digno, exaltado sea tu nombre, por los siglos de los siglos que tú pagaste por mi vida, por mi vida, yo resiste el sacrificio, sacrificio y no olvide el alma mía, ninguno ve tus beneficios, no, no te perdona tus errores, y te sana las dolencias, te rescata de los uno y te muestra su grandeza, mi señor te hace justicia mira que si, y te colma con sus bienes, te digo yo, te revela sus caminos, poderoso rey de reyes te perdona tus errores por amor, rey de reyes y te sana las dolencias, mi señor, rey de reyes te rescata de los duro, mi pastor, rey de reyes es poderoso y majestuoso, mi señor, rey de reyes y te quita toda angustia y depresión rey de reyes el señor me liberó y yo bailo son rey de reyes y te quita toda angustia y depresión rey de reyes es de añoña que protege con mi dios rey de reyes es poderoso y majestuoso, mi señor rey de reyes y yo a ti te canso un sol rey de reyes rey de reyes rey de reyes es poderoso y majestuoso y majestuoso, mi señor rey de reyes 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 duele la espalda baja rey de reyes 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 Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Que somos libres, somos libres Por tu sangre libre soy Que somos libres, somos libres Por tu sangre libre soy Libre soy Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente una canción Lo que tú me pidas Yo te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a bendecir Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente una canción Lo que tú me pidas 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 Yo te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a bendecir A ti A ti A ti A ti A ti No vengo a pedir No vengo a buscar No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a bendecir A ti Hoy te vengo a bendecir A ti A ti Hoy te vengo a bendecir 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 Gracias.